Sí, ajá, yo sigo firme hasta que mi mensaje llegue, si quieres que siga, sigo firme en el Rafa. Yo sigo firme, aún hay cosas que decirles, pero mi gente al que piensa diferente lo reprime, dime dónde van y cuánto tiempo pasará para que usen la cabeza y vivan la realidad. Básicamente la actividad central es en la Plaza Belgrano, en donde se va a realizar un festival de reggae, de rock, con dos bandas que van a actuar fundamentalmente, que es L.B. Roots y Nava Raza, conmemorando el 63 aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Para nosotros es importante porque estos derechos forman parte de nuestra política activa desde la Dirección de Cultura a través de una Oficina de Derechos Humanos que está trabajando no solamente en difusión y promoción, como inicialmente era la tarea, sino además en la protección de estos derechos. Yo sigo firme, aún hay cosas que decirles, pero mi gente al que piensa diferente lo reprime, dime dónde van y cuánto tiempo pasará para que usen la cabeza y vivan la realidad. Yo sigo firme aquí sin irme, no pienso ni arrepentirme, firme aún sin miedo en lo que un gil pueda recerme. Así que bueno, es un evento que invitamos a toda la comunidad a participar, sobre todo la gente joven, que está un poco más que nada destinada a ellos, la realidad esta, digamos, de los derechos, el conocimiento de los derechos. El evento este se va a realizar, ¿en qué lugar, a qué horario? Bien, en la Plaza Belgrano, a las 20, 30, 21 horas comienza, y se va a desarrollar por un espacio de dos horas. Así que invitamos a todos los jóvenes, a la gente que quiera participar, a los no tan jóvenes también, porque no solamente a los jóvenes les gusta el reggae y el rock. ¿Quieren participar? ¿Tienen que comprar una entrada? ¿Cuál es su chiquisito? Siempre, como todos los eventos que hacemos desde el municipio, es de entrada totalmente gratuita, así que bueno, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!